Hola que tal, yo soy Pedro Ogas y si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los glitches y trucos de las campañas de Halo, en esta ocasión estamos en Grave Mine, el tiempo para de 20 minutos y vamos a hacerlo en legendaria. Es similar a dos traiciones honestamente, vas a tener que practicar bastante. Iniciamos la misión, brinca la cinemática, échate para atrás y quieres dispararle a ese sujeto rápido. Si no te echas para atrás puede que mueras. Aparte usa esta cosa azul como escudo para que el brute de la derecha no te mate. Aquí se mueren los dos, excelente, toma los rifles de plasma y empieza a matar a los grunts. Si te das cuenta estoy alternando mis disparos, no estoy dejándolo oprimido, esto es para mejorar la precisión y aparte que no se sobrecargue el arma. Una vez que matamos a las 4, toma este agujoneador, siempre está tirado ahí y agárralo a dos manos. Colócate en este piquito, tantito a su izquierda, de tal manera de que puedas ver la sombra que genera esa luz. Párate y espera a que te den un punto de control. En este momento deberían de salir dos oleadas. Si no salen las oleadas y nos dan el punto de control vamos bien. Después de eso hay que contar 8 segundos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segundos. Vengo para acá a esta esquina y voy a abrir esta puerta. Ya que la broma espero aquí, va a salir el grunt, me van a dar punto de control y los voy a matar a estos dos grunts con el agujoneador. Ahora vengo para acá arriba. Y rápidamente ubico a uno de los grunts y le disparo agujoneador. Ya que se muere, vengo para acá y hay que ubicar a otro de los grunts. Si todo sale bien, el sujeto se va a morir. La manera de manipular para que el brute no se mueva es simplemente queate parado y brinca. Ese vato entró en modo chango, entonces lo voy a dejar vivir y solo voy a matar a uno de los grunts. Entonces, ese grunt se muere y quedan dos enemigos vivos. Cuando queden dos enemigos vivos, quédate en esta puerta y ve tu radar. Van a venir dos grunts, ya sea dos de tu lado o uno y uno. Aquí matamos a este sujeto y el otro de carabina está allá. Puede estar tanto el lado izquierdo como el derecho. Le vamos a disparar desde lejos. Los agujoneadores están muy opes y lo van a atacar y se va a morir, excelente. Tira el segundo agujoneador. Cambia tu rifle de plasma. Y ahora voy a matar al grunt que queda vivo porque estoy seguro que hay uno que queda vivo. Y ese lo voy a matar pero aún no, más adelante. Mientras lo voy a dejar vivo porque en cuanto lo mate van a seguir más oleadas y las vamos a hacer desaparecer. Los ven por acá. Y busca más munición para la carabina. Ya que tenemos las dos carabinas, vamos ahora sí a matar a ese sujeto. Pero aún no. ¿Quieres hacerlo cerca de esta cosa porque vamos a volver a desaparecer enemigos? Y tenemos menos tiempo para hacerlo. Entonces ya que está ahí, simplemente lo mato. Vengo aquí. Me coloco. Y si lo hice bien, no voy a pelear. Voy a empezar a pegar para evitar que me den otro punto de control. Y si escucho cortana, quiere decir que esto es excelente. Listo. Hay una explicación en referencias que hizo Gipro. Está en inglés. Una granada, importante. Si consigues una granada es excelente. ¿Cómo? ¿Qué te decía? Ah, si Gipro hizo una explicación de cómo funciona esto. Nibre encontró todos los puntos en los cuales te puedes parar. Y ese es el que mejor referencia te da. Entonces simplemente quédate parado. Para el video para que sepas exactamente dónde me paré. Y réplícalo tú. Ahora ven por acá. Iban a venir varios grunts. Entonces simplemente mato a los que lleguen. Después giro a la derecha. Porque igual va a venir uno o dos grunts con el joneador. Y ahora brinco aquí. Y desde aquí puedo matar al grunt en la torreta. Al brute que no tiene casco. Genial. A veces los grunts llegan sin casco. Entonces como puedes ver. Este... Esta pelea en este cuarto no es tan complicada. Busca más granadas si puedes. Yo, este... Me gusta al menos traer una. Una granada para pegársela. Este sujeto. Ahí joneador a este otro. Y ahora vamos a matar a otro de los grunts. Por lo general si uno muere. El otro entra en modo chango. Como puedes ver. Entonces ya que entró en modo chango. Lo voy a dejar vivir. No necesito matarlo. Vamos a quitar a este yakal. Para que no nos haga nada. Si no entra en modo chango. Lo vas a tener que matar. Ahora vengo por acá. Me dejo caer. Si quieres espera un punto de control aquí adelante. Yo no lo voy a hacer. Simplemente caigo. Disparo. Este sujeto se asusta. Tira su rifle de as. Y se lo quito. Ahora traigo carabina. Y rifle de as. Te van a dar un punto de control aquí si esperas. Entonces quédate parado aquí. Espera que los tres enemigos se vayan por esa puerta. Y aparte que la puerta se cierre. Te van a dar un punto de control cuando ocurra. Te cierra la puerta. Punto de control. Seguimos por acá. Y este brute que está aquí. A veces lo puedes matar de manera sigilosa. Pero si está de frente a ti. Headshot para quitarle el escudo. Y headshot para matarlo. Hay un yakal ahí al fondo. Entonces si puedes matarlo. Hazlo. Y por último queda otro yakal sobre estos pasillos. No. De hecho estaba acá atrás. Se muere. Y hacemos lo mismo. Uy. Esto es malo. Le quito el escudo. Y lo mato. Le quito el escudo. Le quito el casco. El lado malo de quitarle el casco. Es que el otro va a entrar en modo chango. Entonces simplemente brinco para esquivarlo. Y le sigo disparando. Como puedes ver. A puro headshot de carabina. También lo puedes matar. Lo que yo te recomiendo bastante. Es. Si tienes tiempo. Que ponte. Quitarle el escudo a los. Digo. El casco a los dos. Si te paras atrás de estas plantas. Te van a dar muy buena protección. La recomendación bastante buena. Busca balas de carabina. Ahí hay más munición. El siguiente cuarto. Va a haber grunts a tu izquierda. Y o a tu derecha. Entonces ahí no hay. Hay uno acá. Y atrás de mí. Genial. Ahora. Aquí hay otros dos brutes. Le quito el casco. Le quito el casco. Y ahora mato a uno. El otro entró en modo chango. Pero lo pude matar. Porque no tenía casco. Y seguimos por acá. Aquí me gustaría. Agarrar a golpes a este. A este ground. Si nosotros pasamos esta puerta. Mientras nuestro escudo carga. Nos van a dar otro checkpoint. Ahora. Aquí ese brute. Está ahí parado. No siempre está. Entonces como está ahí. Tengo que irme de una manera. En la que no me vea. Seguir por acá. Me meto aquí. Y regreso. Con eso activo a Cortana. Y aparte hago una manipulación. Quiero que uno de los brutes. Entre en modo brinquitos. Ahorita te vas a dar cuenta. Qué rayos es el modo brinquitos. Vengo por acá. Hago exactamente lo mismo. Los dos se fueron para arriba. Vamos a hacer el Pritch and Skip. Esta manipulación no es tan difícil. Bueno. Ese sujeto ya me vio. Así que puede que me muera. Vamos a ver. Cómo sale esto. Vengo por acá. Como puedes ver. Esto es modo brinquitos. Me paro aquí. Cambio a la carabina. Me va a pegar. Y me va a tirar. Si todo sale bien. Él va a estar ahí también. Ahora lo que voy a hacer es esperar. Que aquí diga cargando terminado. Y en cuanto lava voy a brincar y golpear al mismo tiempo. Oh rayos. No estaba en alcance del milio. Voy a brincar y golpear al mismo tiempo. Y después voy a recargar. Y eso va a ser el Butterfly. Se le llama. Creí que sí estaba en alcance del. Oh rayos. Esa ganada. Creí que estaba en alcance del. Del golpe. Oh rayos. Ahora se quedó ahí. Esto puede que sea el truco más difícil de todo Halo 2. Honestamente. Aquí de hecho ya me tardé en matar a ese sujeto. Quiero hacer esto rápido. Porque si no no me va a dar tiempo de la manipulación. A ver veamos. Modo brinquitos. Excelente. Carabina. La carabina es para asegurar que te va a pegar. Wow. Estoy en muy buena posición. Ahora sí lo voy a poder hacer. Recuerda. Brinco y golpeo al mismo tiempo. Y después recargo. Pon atención al control de abajo. Excelente. Y ahora simplemente subo. Y me van a dar un punto de control aquí. Toma esta espada. Y cuando llegues a esta cosa. Brinca. Agáchate. Y haz un Sword Cancel. Si lo haces bien. Vas a sobrevivir. No. De nuevo. Brinco. Me agacho. Sword Cancel. Y llegas para acá. Si esa puerta está cerrada. No te preocupes. Lo hiciste excelente. Si hiciste un despawn. Te esquipeaste un trigger. Y puedes aventarte toda esta sección. Sin matar enemigos. Como yo no lo hice. Lo que hay que hacer es simplemente esperar. Que vengan los insectos. Y después caminar por acá. Después aquí va a haber unos brutes. Y unos elites. Quieres esperar a que ellos empiecen a matar entre sí. Entonces simplemente. Ellos están ahí. Sword Cancel. Dejo que ellos se peleen. Y vengo por el lado derecho. Hasta el fondo. Aquí. Me agacho. Y probablemente den un punto de control. Excelente. Aquí vamos a conseguir otro punto de control. Pon atención. Este Hunter va a estar en la mensa. Dos disparos en su espalda. Y se muere. Viene este otro de aquí. Rayos. No. No me quité. Lo bueno es que tenemos este punto de control. Lo podemos intentar varias veces. De nuevo. Dos disparos en los gusanos. O en la parte naranja. Y se muere. Con el rifle de As. Vengo acá. Uno. Me voy a... Ah, rayos. Este punto de control es importante, honestamente. Así que sí lo quiero conseguir. De nuevo. Uno. Dos. Vengo acá. Vengo acá. Uno. Dos. Se muere. Me agacho. Y empiezo a caminar lentamente. Punto de control. Excelente. Ahora aquí vamos a... Este es el último punto de control que nos van a dar en un buen rato. Ahora vamos a hacer un Swordfly. Así ese sujeto. Vas a brincar. Para ir arriba de él. Pon atención a lo que oprimo. Lo que quieres pasa es... Lo que quieres es ir sobre él. Entonces. Oh, rayos. Me estorbó el... El... El Elite. Bueno. Aquí sin querer le disparé. Estoy fallando el Swordfly. No te preocupes. Tenemos tiempo de sobra. En este momento. Cosas que te pueden pasar. Que cuando te hagas el Swordfly. Este... A mitad del vuelo te den un Headshot. Así que ten mucho cuidado. Esto es de suerte. Ahí está. Oh, genial. Me tuvo que disparar. Ese vato tiene que concentrarse en pelear con alguien más. Por eso quieres hacer este Swordfly rápido. Oh, salí volando hacia otro lado. Ah, este vato. Se está... Está matando muy rápido al Elite con la espada. Por lo general aguanta más. Ah, ahora el Elite con la espada vino contra mí. Te digo. Esto es completamente suerte. Mira. Ahora no sé qué carajo me empujó. Ok. Voy a intentar algo nuevo. ¿Qué? ¿Qué? Carajo. En serio, esto... Esto es súper random. No sé por qué ese sujeto decide empujarme como loco. Y ahora que ya me sale la suerte de que no me... Ah, genial. Tuve que chocar con el árbol. Tienes que tener cuidado con ese árbol también. Bien. Listo. Pasamos arriba. Excelente. Por lo general esto no me toma tantos intentos. No sé por qué rayos me fue tan mal. El lado bueno es que me dieron este punto de control. No te van a dar este punto de control. Así que tienes que tener mucho cuidado con esto. Ven por acá. Si el yacal está viendo, te mátalo. Este sale de cualquiera de los dos lados. Si no, lo puedes dejar vivir. Genial. Me están dando puntos de control. Eso es bueno en cierto punto porque por lo general no dan. Entonces... Para la guía es bueno, pero... Créeme, en este punto no creo que te den puntos de control a ti. Así que tienes que aventártelo a lo yolo. Y esta es la parte más difícil de esta sección. Aquí ven. Vas a brincar. Caer en el medio. Disparo, disparo. Y después Sword Cancel. Y con eso vas a evitar a esos dos elites que aparecen. Ahora aquí. Ven por el lado derecho. Déjate caer rayos. A ver si no muero. Vengo aquí. Después vengo acá. A veces te aparecen enemigos aquí. Si lo haces rápido, no van a salir. Van a venir aquí dos Brutes. Te muere uno. Tres rifles de ass y un espadazo y se muere. Aquí puede que te den otro punto de control terminando esta sección. Correcto. Y ahora sí. Este punto de control sí te lo dan. Una vez que matas a esos dos Brutes, ven por acá. Si te hacen falta balas en tu rifle de ass, ven a esta caja. Las vamos a usar para matar a los otros Brutes. Entonces vengo por acá. De nuevo brinco y me agacho. Y aquí van a aparecer mágicamente enemigos. A veces también puedes hacer un Sword Fly aquí. Pero nada, pasa nada. Simplemente sigue este camino. Ahora aquí vamos a tomar este otro elevador sin ningún problema. No pasa nada. Y ahora, este estamos a nada del final. Nada más que esto se puede complicar un poco. Aquí. Puedes hacer un Sword Fly directo. Lo que yo recomiendo es... Matar con headshots a estos sujetos desde lejos. Y simplemente seguir. Ahí hay una carabina, por si quieres usar carabinas. Pero yo prefiero bastante el rifle de ass para matar a estos sujetos. Ahora puede que nos den un punto de control aquí. Porque vamos a hacer otro Sword Fly. Párate aquí. Apúntale al Grund o al Brute que hay ahí. Rayos, no hay. Ok, ahí está el Brute. Lo que voy a hacer es dispararle. E intentar hacer mi Sword Fly contra él. Como puedes ver, no salió. Entonces simplemente voy a seguir buscando. Si no está ese sujeto, voy a ver si hay uno del otro lado o no. Ok, lo que vas a hacer es cruzar a este lado. Aquí yo quedé un poco mal. Honestamente, lo que quieres es cruzar. Dentro de lo que es esto que está aquí. Así que voy a intentar llegar de alguna otra manera. No. Voy a intentar hacer otro Sword Fly distinto. No lo veo. Y el Jackal me llegó por atrás. Esto no es tan difícil. Solo es cuestión de hacer Sword Fly con ese Grunt al primer intento. Nada más que estoy quedando tal cual muy hacia la derecha. Ok, ahí está. ¿Quedamos bien? Genial, llegamos. Ah, típico que cuando lo logras te mata este sujeto. Por lo general estos Grunts que están aquí sobreviven más tiempo. No son tan débiles. Es que no alcanzo a ver a este Jackal que me está matando. A ver si esa granada se deshace de él. Excelente. Llegamos aquí. Así es como debes hacerlo. Genial. Y ahora aquí vamos a venir por el lado derecho y vamos a matar a este Elite. Ahora brincamos por el lado derecho de esto. Aquí va a haber otro Elite Invisible. Mátalo y toma esta arma. Esta arma va a ser súper útil. Vamos a matar a ese vato de dos disparos así. Seguimos rápido sin detenernos. Don't stop believing. No, así. Van a venir Jackals y un Brute. Se mueren. Le damos disparo a este sujeto. Y lo que vamos a hacer ahora es un Sword Cancel. Así. Aquí puede que vengan Hunters. Si vienen Hunters y Elite vamos a seguirles disparando. Así. Y ya que se mueren. Los vamos a esperar en un punto de control aquí. Aquí deben de darnos un punto de control. Ahí está. Ya que nos dieron este punto de control. Vamos a matar a los Elites Ultra. Los Ultra son los que tenemos que priorizar. Aquí simplemente voy a esperar. Golpe en la espalda. Ese vato se murió. Este men me puede matar si quiere. Pero no va a disparar. Eso estuvo raro. Matas los Hunters. Y lo último que voy a matar son los Brutes. Ya que mato esos dos Brutes. De hecho, nada más maté uno porque los otros mataron a los demás. Cortana va a dar ese diálogo. Una vez que Cortana dé ese diálogo, nos va a abrir esta puerta. Venimos, brinco, me agacho y hago Sword Fly hacia allá. Ese es un método que puedes hacer. La otra que puedes hacer es simplemente te quedas aquí. Aquí tengo que tener cuidado con estos sujetos. Me están viendo, entonces eso no es bueno. Ya se abrió esto. Lo que voy a hacer aquí es lanzar esa granada. Y hacer un Sword Cancel. Esta parte es probablemente las más difíciles. No sé por qué no estoy brincando. Lo que yo te recomiendo es que si no tienes ya municiones, lances granadas. Pero si tienes munición de esta arma, simplemente déjaselas caer a estos vatos así. Y eventualmente vas a poder hacer tu Sword Cancel. Sigue, siga volando. O sea, lo que quieres es alejarte lo más que puedas de ahí. ¿Por qué rayos no puedo hacer este brinco feo? Los Brutes me están siguiendo. Sigue por acá. Ok, salió bien ese Sword Cancel. Puedo volar hasta acá. Y ahora simplemente es cuestión de esperar. Lo único que tenemos que hacer es esperar que Cortana termine sus diálogos. Y vamos a terminar la misión. Como puedes ver, tuve bastantes errores. Y aún así entré en tiempo par. Entonces, no es tan difícil conseguir el tiempo par de Grave Mine. Este, 18 minutos 39. Excelente. Entonces, con esto espero que tú puedas hacerlo. Te digo, tienes que practicar bastante el Prison Skip. Y bueno, ya sabes, yo soy Pedro García y nos veremos después. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!